Estamos en la Sede Pascua. Estamos disputando esta categoría. Estamos viendo en este momento a Marcos Antikos. Estamos disputando contra Ariel Joukowsky. Partido disputándose en la cancha B. En este momento está teniendo Marcos el saque. Vamos a mostrar a Ariel Joukowsky, que lo vemos. Que ahora está por recibir este saque de Marcos. Vamos a ver. Van 15 iguales. Marcos trató de hacer un slide para hacerle para afuera. No es nada más. No es nada más. He hecho demasiado pasada de Ariel. 30.15 para Marcos 40.15 para Marcos veremos si sigue el radio este punto se le lleva 40.30 40 iguales ventaja para Marcos tuve un saco bastante potente Ariel trató de pegarle le regó 40 iguales de nuevo ventaja para Ariel y así de esta manera la vamos a ir despidiendo de este partido de hojada de octava categoría entre Marcos Antico Lial y Joukowsky el partido de patóndose repetimos el lase de pasco en la cancha B y para todos ustedes se informó más y más para ciclo tenis y después fuimos con este saco de Marcos y después